Llevar un control exhaustivo de cada línea de nuestros ejemplares es fundamental para poder reconocerlos y controlarlos. Existen varios métodos de identificación, pero en esta ocasión hablaremos de los más utilizados y efectivos. Cuando las crías tienen cierta edad se deben marcar para su control. Las placas o chapas son el tipo de identificación más usado, pero este método no se debe hacer en los primeros días de nacimiento, aunque en los primeros días es crucial para su control ya que es la etapa en la que nuestros pollitos se pueden mezclar y perder el seguimiento de cada uno. Así que tenemos que marcarlos en cuanto salgan del huevo. Entonces, ¿cómo marcamos a las crías en sus primeros días? El método recomendado es la marcación en las membranas. Estas se sitúan entre los dedos de los pollitos. Lo recomendable sería marcarlos con su herramienta creada para este fin, pero si no disponemos de esta herramienta podemos usar unas tijeras, un punzón o algo parecido. Con este método se puede crear muchas variaciones. Podemos crear múltiples marcas. Pata izquierda, membrana exterior, membrana interior, dos membranas. Pata derecha, membrana exterior, membrana interior, dos membranas. Para derecha, membrana exterior y pata izquierda, membrana exterior y así sucesivamente cambiando las ubicaciones de las marcas. Para un completo control sugerimos adquirir las plantillas de control para pollitos. Si nos es imposible adquirirlas podemos hacerlo nosotros mismos en una libreta dibujando los dedos, aunque de esta forma es mucho más costoso. Con las plantillas todo es más fácil y ordenado. Debemos escribir o guardar varios apuntes como fecha de nacimiento, placa del padre, placa de la madre y por supuesto marca de identificación. Una vez marcados ya podemos identificarlos con exactitud. Pongámonos en el caso que tenemos un gallo excelente. Bien pues simplemente mirando la marca que se realizó desde nacimiento y realizados todos los apuntes, solo tendríamos que verificar su ficha y ver quién es el padre y quién es la madre, así poder realizar el mismo encaste. Usando este método ya tendremos un control exhaustivo para más adelante poder chaparlo si no equivocarnos al hacerlo ya que, si los hemos marcado al salir del huevo no habrá margen de error. Si te ha gustado este vídeo por favor suscríbete y comparte, así ayudarás a que sigamos subiendo contenido.